Azteca Teatro se enorgullece en presentar el gran estreno de la obra Presas en Invierno, interpretada por un destacado elenco de TV Azteca, bajo la dirección del maestro Raúl Pitanilla, en el Teatro Celón de Asfalto, funciones viernes, sábados y domingos, próbale a la vida un momento de total plenitud.